Cuba Información Durante su mítico concierto en La Habana, el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, dijo que aquel evento era la prueba de que los tiempos están cambiando en Cuba. Pero, ¿de verdad están cambiando? ¿Se ha anunciado para finales de septiembre la presentación de un documental sobre aquel histórico concierto en La Habana? Se realizará en salas de cines escogida al azar en varios países del mundo. Una brillante idea, sin duda, pero que se topa una vez más con el dinosaurio del bloqueo de Estados Unidos a la isla. La compra de las entradas para dicha proyección se debe realizar a través de la agencia de servicio electrónico PayPal. Y resulta que a más de 100 clientes, dicha agencia les ha devuelto el dinero y les ha dejado sin entrada. ¿El motivo? Haber escrito la palabra Cuba en el concepto de la transferencia bancaria. Algo que, según Sabrina Winter, portavoz de PayPal en Alemania, sería un indicio de que se está violando el embargo de Estados Unidos. Lo mismo sucede si las transferencias incluyen palabras como Corea del Norte o Damasco. Indicios de delito para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, ¿no nos dicen en los medios que el bloqueo a Cuba es un mero embargo unilateral? ¿Que no afecta las relaciones comerciales de la isla con otros países? Pues parece que ya hay 100 personas menos en el mundo que se cree en este cuento. ¡Gracias!